Me reuní con Sergio Marín, director de tránsito de la Municipalidad de Concepción y representantes de los taxis colectivos de la línea 6 de la misma Comuna Penquista para poder ver algunas señaléticas y algunas cuestiones relativas al tránsito que el gremio que este grupo representa requería de modificar. Gracias a Dios la reunión fue muy satisfactoria y se espera que lo que ellos buscaban que era la modificación de la señalética se va a poder realizar dentro de los próximos días.